Bien, estamos en la parte final del programa. Ahora yo quiero que sigamos nuestro recorrido y pensemos un poquito en la avenida Jacobo Magluta. Ustedes se recuerdan lo mucho que se criticó a Joaquín Balaguer cuando ese viejito, ese señor presidente estrella que tuvimos aquí, que le decían viejito despectivamente, construyó la Jacobo Magluta. Que Balaguer está loco, que cómo se le ocurre construir esa avenida por donde nadie va, por donde nadie transita. Y la 27 de febrero, la prolongación 27 de febrero, cuando siguieron de Isabel Aguial para allá, criticaron muchísimo a Balaguer por esas construcciones. Y vayan hoy, vayan hoy hacia el área de la Jacobo Magluta para que ustedes vean. Yo les he dicho y les repito una vez más que para mí en toda el área del Gran Santo Domingo, en este momento la mejor zona para invertir o para comprar su vivienda es el área de la Jacobo Magluta. Y para muestra basta un botón. Hay Mall Colina Centro y ni siquiera están vendiendo los locales comerciales. Estamos hablando de una inversión de miles de millones de dólares. Y oigan bien, los inversionistas de ese proyecto no venden los locales, los alquilan. Cuando ustedes me dicen a mí que si ese lugar es bueno para vivir, que si esa zona es buena, yo le digo una pregunta y se la voy a repetir otra vez ahora. ¿Ustedes creen que los constructores que están invirtiendo mil, dos mil, tres mil, cinco mil millones de pesos en un proyecto de apartamentos los invirtieran si fuera una zona mala? Claro que no, mi gente. O sea, si ellos están invirtiendo esa cantidad de dinero en ese lugar y usted va a comprar un apartamento ahí de tres, cuatro, cinco millones de pesos, ellos no pueden ser tan locos o tan estúpidos para invertir todo ese dinero en una zona donde no sea buena. ¿Me está entendiendo? Y eso pasa con cualquier zona. O sea, si usted va a comprar una vivienda o si usted quiere invertir para sacarle más dinero a su dinero y usted ve que en esa zona se están desarrollando proyectos habitacionales, se están construyendo muchos edificios, se están construyendo muchos locales comerciales. Usted no tiene que ser un experto en bienes raíces para darse cuenta de que esa zona es excelente. Y ahora yo quiero que nos vayamos hacia la hacia Punta Cana, hacia Bávaro, por ahí. Ustedes recuerdan, mi gente, que eso era multi culebra por todas partes, que cuando uno tenía que uno llegaba a Bávaro antes y ahí güey, esa zona era por entre las cañas, la caña de azúcar, que cuando llovía mucho teníamos que pararnos para que las cañadas nos dejaran pasar. ¿Y qué es eso hoy en día? Eso es algo maravilloso. La zona turística más importante, no de República Dominicana, sino de todo el Caribe. Yo les he puesto cuatro ejemplos a ustedes de lugares que hace unos años nadie se imaginaba que iban a llegar a tener el potencial económico que hoy tienen. Yo les he hablado a ustedes de cómo ha crecido la ciudad de Santo Domingo y les puse solamente el ejemplo de Punta Cana para que ustedes tengan una idea de lo que es la inversión en bienes raíces. Entonces, en conclusión, ¿cuál es el mejor lugar para usted invertir en bienes raíces? La respuesta es muy simple. Donde usted compre, donde sea, donde sea que usted haga una inversión en bienes raíces, usted está haciendo la mejor inversión. Con esto yo termino el programa de hoy. Recordándoles que el domingo que viene estaremos de nuevo aquí en el Canal del Sol, pero para terminar, les quiero mostrar un edificio que estoy vendiendo en Bayona, perdón, en Loyola, en el residencial Loyola, ahí en la prolongación 27. Un edificio que tiene nueve apartamentos, que es una excelente inversión para quien le quiera sacar dinero a su dinero. Gracias de corazón, mi gente, por estar con nosotros en País al Día. Si Dios lo permite, la semana que viene estaremos de vuelta con ustedes. Hasta luego. Hola, mi gente. Estoy en Santo Domingo Oeste, específicamente en el residencial Loyola, que en esta calle exclusiva y tranquila, yo tengo en venta ese edificio que tiene dos frentes. Tiene un frente hacia aquel lado y este frente a dos calles diferentes. Son nueve apartamentos. Este edificio deja cerca de 100 mil pesos mensuales de renta. Se está vendiendo el edificio completo. Miren la tranquilidad de esta zona. De este lado hay cinco apartamentos y de aquel lado hay cuatro. Son apartamentos de tres y dos habitaciones con uno y con dos baños. Voy a mostrarles uno de ellos para que ustedes tengan una idea. Miren la terraza que tiene allá arriba. Son apartamentos bastante bonitos y amplios. Entonces, entrando por aquí, por esta puerta, fíjense que tiene su seguridad. Aquí tenemos la marquesina de este apartamento y les voy a mostrar este como ejemplo. Son, este tiene tres habitaciones con un baño. Como les dije, hay de dos habitaciones con un baño y de dos habitaciones con dos baños. Esta es la parte de la sala comedor. Como ven, bastante amplia. Por aquí, por esta puerta, salimos a la parte de la marquesina. Y les voy a mostrar rapidito el área de la cocina. Una cocina amplia. Que tiene su mirador. La cocina tiene su propio mirador para las personas que vivan aquí. Miren, miren el mirador ahí de la cocina. Wow, qué chévere. Seguimos para las habitaciones. Tres habitaciones tiene este. Como les dije, son nueve apartamentos de tres y dos habitaciones. Esta es otra habitación que tiene su balcón. Vamos a mostrar el balcón. Esta tiene su balcón. Ven. Aquí está el balcón de esta habitación. Por aquí venimos a otra habitación. Que es la segunda. Aquí está el baño. Que es este que está aquí. Y esta es la otra habitación. Pues como les dije, este tiene, este edificio tiene nueve apartamentos. Y ahora les voy a mostrar el otro frente. Miren, este es el otro frente. Miren, este es el otro frente del edificio. Como ven, este edificio completo, que como les dije, tiene nueve apartamentos. Yo lo estoy vendiendo. Miren la parte de este frente. Tiene son dos frentes. Y está de venta de oportunidad. Este es este lado y de aquel lado. Así que si les interesa, me llama ahora al 809-974-2565. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!